Ay, ya me llamaron para terminar Ya me dijeron, esto no va más Pero la veré, la veré Que me llama a pedirme disculpas Ay, yo me la conozco Y ahorita me llama, me llama y me busca Porque ella sabe que yo no he hecho nada malo Que no es pecado para randear con mis amigos Sería pecado el de que tú me veas con otra Amacizándole y llenando de besitos Y tú no tienes ni una prueba pa' pelear Porque yo soy hombre juicioso Ay, tú no me dejas porque sabes que es verdad Que como yo no va veo Ay, pero la veré, la veré Que me llama a pedirme disculpas Ay, yo me la conozco Y ahorita me llama, me llama y me busca